¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien. Chicas, les traigo un videíto, un videíto de haul, compras, son... Ahora sí se me juntaron bastantitas cosas, bueno, eso creo yo. Espero no aburrirlas y para las que no les gustan estos videos tan, tan largos de compritas o de cosas que he podido encontrar últimamente, pues te invito a que mejor veas otro videíto de mi canal porque este sí está bastante, bastante largo, chicas. Pero bueno, si quieren ver qué es lo que últimamente he comprado y me he encontrado por ahí en las tiendas del centro, no se mueven, chicas, y sigan viendo. Bueno, chicas, con lo primero que voy a comenzar es con My Colors Cosméticos La Perla, que ya saben que es con el famosísimo Don Simón en Cosméticos La Perla, que es República de Colombia número 25, interior... Número 25, local 11, me parece, es que aquí ya ni aparece en el ticket, pero bueno, es este. Entonces, traté de guardar los tickets de todas mis compras, chicas, pero si en algo no tengo tickets, voy a nada más darles más o menos dónde lo compré y más bien les voy a decir dónde lo compré y más o menos el precio, porque hay algunas cosas que ya tienen bastantitos días y ya no recuerdo. Pero bueno, lo primero que les voy a enseñar de My Colors son estas dos paletitas de My Colors, que son la paleta A, la A y la B. Estas chicas están en promoción, están en súper, súper descuento con el señor Simón, las dos por 52 pesos, o sea que cada una te sale en 26 pesos y estas paletitas vienen así. Traen sombras, traen rubor, traen polvo y las sombras están bien bonitas. Todas estas sombras son con shimmer, ninguna es mate, pero tal vez el rubor te sirva como un tono para hacer la transición. Esta es una y esta es otra, esta es mi favorita porque tiene unos tonos que la verdad a mí me gustan muchísimo. Y bueno, la portada es así, como que se mueve la carita. Entonces, yo creo que esta oferta es como para mayoristas, para los mayoristas, aprovechen para las chicas que venden. Ahorita tiene esas en muy, muy, muy buen precio. También tiene esta en oferta, que es la de corazones, la famosísima de corazones. Miren, esta está bien padre la presentación, viene así. Y esta, déjenla, abro, esta trae sombras, trae un espejo, trae sombras y lo que me gusta es que trae sombras mate y sombras en shimmer. Y bueno, la presentación está hermosa, como pueden ver, para el 14 de febrero, chicas, aprovechen. Y ya le metí el dedo aquí. Bueno, la paletita se abre de esta manera, déjenme le quito las esponjitas, porque luego es un relajo con estas dichosas esponjitas. Espérenme. Viene así, chicas, la abres y se convierte de esta manera. Trae una esponja que ya se cayó, trae aquí un polvo, dos rubores, unos brillos y aquí trae como para hacer correcciones. Y aquí trae otras sombritas. Estas sombras, como les dije, son con shimmer, estas son mate y pues ya saben que My Colors, la pigmentación, no hay ningún problema con My Colors, chicas. Esta también está en oferta. Esta Don Simón, me parece que la tiene en, si no me equivoco, en 30 pesos. Entonces, para los mayoristas, pues yo creo que les conviene ir. Ahora también, esta otra paletita de correctores de My Colors, que ya la han de haber visto, pero... Este, no sé si ya la saqué en alguno de mis videos, pero me comentó él, que otra vez ya la tiene. Es esta, chicas. Y esta es una paleta, pues básicamente de puros correctores. Está hermosa esta paleta, me gustó muchísimo. Esta tiene, creo que un precio aproximado de 60 pesos, ahí en Cosméticos La Perla. Y chicas, para las que me preguntan si abre los domingos Don Simón, no abre los domingos, solamente abre de lunes a sábado y el sábado solo abre hasta las 3. Y vende por series y vende también en algunas cosas, como por ejemplo esta, la vende por pieza, pero lo que son labiales, lo que son rímel y esas cosas, sí los vende por serie, chicas. Y ya por último, y algo que les va a encantar muchísimo, porque a mí me tienen muy, muy, muy contenta y muy enamorada estas sombras, son estas sombras, que son 12 tonos diferentes, chicas. Son nuevas, estas sí son nuevas, apenas le llegaron al señor Simón, así que las personas que quieran aprovechar, vaya, porque recuerden que las cosas se acaban. Pero son sombras que dicen que tienen lo que es un difuminador, que ahorita les voy a enseñar, y son ultra pigmentadas. Hay colores, este es un color como cobre, así como cafecito cobre, un rosa, amarillo, azul, un morado, un verde, un tono más café, más oscuro. Ahorita les hago algunos swatch. Este es como un azul marino, un gris, otros dos tonos de café y un negro. Y están bien padres, les voy a mostrar, les voy a mostrar unas cuantas. Vienen así, de este lado traen el difuminador, aquí está la esponjita para difuminar. ¿Me vieron? Y de este lado pues viene lo que es la sombra y pigmentan bien padres, como ven. Se corre muy rápido, o sea, quiero decir, se deslizan muy bien. Y ya si no la quieres así de intensa, pues con la esponjita la vas así como difuminando y son de larga duración, chicas. Estas sí ya las probé y te quedan muchísimo, muchísimo los colores. Este moradito, vean. Está bien bonito este moradito. Es como un lilita, no sé. Están bien padres, me encantaron y bien prácticas de aplicar. Estas chicas, cada una, o bueno, la serie, está en, bueno, cada una está en 10.50 y la serie es de 12, pero me parece que las iba a vender por series de 6. No estoy muy segura, es cuestión de que vayan y lo chequen ya ahí en el local de Don Simón, chicas. Y esas son las novedades y las cositas que han llegado de My Colors. Ahora otra cosita que les quiero mostrar es este shampoo. Que sí, chicas, como pueden ver, es un shampoo para caballo. Y este no es como el que yo les había mostrado anteriormente que compré en Sally, que es un bote así más grande y que tiene letras negras con amarillo. Este, este sí es un shampoo, sí es para caballo, o sea, sí es para el animal. Yo lo compré con una chica que es veterinaria. Entonces, lo, miren, este es el que yo les había mostrado antes, este, que compré en Sally. Se supone que este dicen que es el original, que es el shampoo para caballo. Cuando yo me lo empecé a aplicar, este shampoo sí me servía mucho, me empezó a quitar la caída del cabello. No me gustaba mucho cómo me lo dejaba porque me lo dejaba muy enredado, pero con el acondicionador de esta misma marca, pues ya me ayudaba. Pero empecé a ver que tenían este shampoo que muchas personas hablaban de él en YouTube. Y es de la marca Aranda y se llama Shampoo de Sábila para caballo, solución aguosa. O sea, sí es para caballo, literal, chicas. Lo compré, como les digo, en una veterinaria de una chica y huele como a hierbas. Tiene un color verde, espero que se pueda ver ahí el color verde. Es muy espeso. Y este, chicas, sí está un poquito más caro que el que ya les mostré, sí está más caro, pero vale muchísimo la pena. Lo llevo usando algunos días y me ha encantado mucho cómo me deja el cabello. Me lo deja bien brilloso, brilloso, me lo he notado muy brilloso. Sí está deteniendo la caída del cabello. Y, pues, me está encantando, chicas. Y me costó, este me costó 250, es de medio litro y hay uno más grande, chicas. Yo sé que es algo caro, pero la verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, chicas, y algo que se me olvidaba de My Color son estas tres paletitas, que es la serie de tres. Son sombras en crema, estas no traen espejo, no traen aplicador, son solitas. Ah, sí, traen los aplicadores a los lados. Son así. Y son en crema. Se ven así como en común, un poquito de brillo, pero ya cuando le das la primer pasada, se les quita lo que es el glitter. Ahí se ve un poco. Y ya nada más queda la sombra con color. Y me gustaron muchísimo, me gusta la presentación, se ven bien bonitas estas. Estas tienen un precio alrededor de 60 pesos las tres paletitas ahí con Don Simón, chicas. Y ahora sí, eso es lo último de My Colors. Ahora les voy a enseñar unas cositas que compré en lo que es Cosmetic World. Espérenme, aquí tengo todos mis tickets. Cosmetic World es... Bueno, Cosmetic World, esta no está ni es, me traje la equivocada, pero Cosmetic World es República de Guatemala 74, local 26. Sí, local 26, con la señora Rocío, que es muy amable y también las va a atender muy, muy bien. Ahí, chicas, compré estas series de sombras, o bueno, no series, más bien estas seis sombras. Aquí tengo cinco y allá abajo tengo otra, que son de la marca Santí. Las vi así como que por pura... ¿cómo dicen? De pura... no sé, de pura casualidad. Volteé y las vi. Y me comentaba Rocío que estas apenas le habían llegado, que no tenía mucho tiempo. Y me enseñó una cómo se aplica. Me preguntó que si ella sabía cómo se aplicaban y le dije que no. Me enseñó una, chicas, y me encantó muchísimo. Decidí traerme las seis, porque son seis tonos diferentes, pero estas vienen así. Y bueno, ya que las sacas del empaque, se ve así. Vean, está bien bonita la presentación. Esto que le cuelga es su brochita. Y la brochita es de muy, muy buena calidad. Trae así su aplicador. Bueno, más bien su brochita. Y esta sombra lo que tiene es que en la parte de arriba trae, como pueden ver, sombra en crema. Miren. Ahí se ve. Trae sombra en crema que es... Está hermoso este color. Estoy súper, súper, súper contenta con este color. Me gustó muchísimo porque saben que es mi color favorito. Pero si ustedes quieren que estas sombras les dure más tiempo, le aplican el pigmento que trae aquí abajito. Aquí abajo trae un pigmento que es del mismo tono de la sombra. Miren. Y le voy a poner poquito. Y son pigmentos, no son en mate, tienen shimmer. Pero haces unas combinaciones bien padres. Vean. Y te dura muchísimo, muchísimo tiempo. Te dura aplicada, chicas. Entonces, la verdad es que estas sombras me gustaron muchísimo. No he hecho ningún maquillaje con ellas. Pero me encantaron. Espérenme, déjenme agarrar algo para limpiarme porque ya estoy aquí. Toda embarrada. Pero bueno, vienen así. Esta que es azul, esta es negra, esta es otro azul, otro tono de azul. Esta es café como cobrizo, una que es rosa y esta que es como otro rosa más bajito. La verdad que yo quedé encantada. Y esas cuestan 15 pesos ahí en la tienda de Cosmetic Work con Rocío. También ahí compré estas tres sombritas de la marca Jordana. Porque pronto van a tener el videito que todas piden. Maquillate con Jordana en la nueva serie que tenemos en el canal, chicas. Me compré la 7, la 13 y la 12. No he usado estas sombras de Jordana. Este es con un tono morado, entre morado y cafecito. Pero voy a ver qué tal pigmentan. Esta es como un tono cobre. Naranja cobrizo. Y esta última es, me gustó como para hacer la luz. No sé. Se ve bien bonita y estas las compré ahí. Estas creo que cuestan, no recuerdo si 15 pesos porque no encontré ahorita la nota. Pero algo así. También ahí compré, chicas, estos de Cameo. Que son de los famosos, ahorita la había les, bueno, los gloss en mate. Son de la marca Cameo. Contiene 5 y son en tonos rosas. Estos me costaron, no recuerdo si 80 pesos o 70 pesos. Algo así. Sí, creo que 80 o 70. Y estos vienen así. Son estos. Y la presentación me gusta porque no es tan gordita como otros. Y me gusta que estén delgaditos. Y este es uno de los tonos. Es como, este es como un naranja. Vienen como naranjas, rosas y rojitos, nude. Bueno, este es uno. Está bien bonito este color, chicas. Y este rosita también me gustó muchísimo. Y por cierto, chicas, para las que no saben, los colores de este año 2016 es el rosa. Y el rosa muy bajito, como este labial más bajito. Así, rosa y azul. Pero es un azul como, ¿qué les explico? Es como un azul cielo. Esos son los colores del año. Así que esos colores van a estar viendo mucho, 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 chicas, en este año 2016. Y otra cosita que compré ahí en Cosmetic World con Rocío es esta paletita de contornos que ya la vieron en uno de mis videos que les enseñé todas mis paletitas de la marca Prolux de contornos. Si no lo has visto, por aquí arriba te voy a dejar el enlace. Pero es este, chicas. Es una paletita en crema. También hay en lo que es polvo. Pero la verdad que yo ya tenía muchos polvos y quise traerme uno en crema. Esta viene así. Y es negra como todas. En la parte de atrás trae los ingredientes. Y esta, pues se ve con su gran espejo así. Trae su plástico con los nombres. Y esta se ve así, chicas. La verdad que me gustó muchísimo. Me agradó que son fáciles para difuminar. Entonces ya pronto me estarán viendo hacer algún maquillaje con esta paleta. Y esta paleta sí está un poquito más elevada. Está en $130 pesos, $140. Pero vale muchísimo, muchísimo la pena, chicas. Y eso fue lo que compré en Cosmetic World. Bueno, chicas. Y ahora vamos a continuar con una marca que encontré que se llama Helden. Espero pronunciarlo bien. Es esta la bolsita que me dieron. Es una marca, chicas, que también es nativa. Si así se puede llamar, de Guadalajara. En la parte de atrás trae todas las direcciones donde tienen estas tiendas. Pero todas, chicas, son en Guadalajara. Aquí en México creo que no hay más que la que yo me encontré. Es la única que vi. Creo que sí. Hay unas que están en Guanajuato, en Guadalajara, en Zapopan. O sea, todas están ahí. Pero yo me encontré una, chicas, en... Ahorita les digo la dirección. Es que está bien borroso el ticket. Pero espero, espero... Dice, es Avenida 16 de Septiembre, número 66, local C, en la Colonia Centro. Avenida 16 de Septiembre, número 66, local C. Bueno, me encontré esa marca y entramos con mi esposo y me dice a ver qué hay. Pero como él ya sabe que también ando buscando así como que marcas nuevas. Siempre como que andamos viendo a ver dónde las encontramos. Y pues nos encontramos esta marca, chicas. Me compré este que es un desmaquillante bifásico con aceite de manzanilla. Dice que elimina el exceso de grasas y contaminantes superficiales que se encuentran en la piel. Me traje este chiquito solamente para probarlo. Y este desmaquillante me costó 40 pesos. Es una marca que no es tan económica, pero tampoco es tan cara como otras. Y la chica me hizo la demostración con este desmaquillante ese día y me gustó muchísimo. Pero lo voy a probar a ver qué tal me funciona. Porque espero que no me irrite más en esta parte de aquí de mis ojos, chicas. Eso es. Luego también me compré esta que es una BB Cream. Dice BB Cream, piel perfecta y protegida. Dice 8 en 1, es hipoalergénica y contiene protector solar del 30. Esta dice que te hidrata, te suaviza, te ilumina, te protege del sol. Contiene 0% de aceites, es ligera y fresca, minimiza imperfecciones y se adapta a tu tono de piel. Yo me traje el tono light. Aquí está atrás. Y esta es así, chicas. Esta BB Cream me costó, ahorita les digo, rubor estuche. Me costó 60 pesos, pero está bastante grande. Contiene, si no me equivoco, no sé, no tiene los mililitros, pero vean, está bastante grandecita. Y me la probaron también ahí y me gustó la textura. Hay muchos maquillajes de esta marca, porque esta tienda es nada más de esta marca. Hay muchos maquillajes, pero esta fue la que me les recomendaron. Hay otro que quiero probar, que espero ir pronto por él, porque se me hizo interesante. Me la puse aquí, como pueden ver, es muy parecida a mi tono de piel. Entonces ya la estaré usando, chicas, y les voy a decir qué tal me funciona. Otra cosa que compré fue esta paletita de sombras, que dice Helden de Snoop. O sea, que es una paleta con colores nude. Y me gustó la presentación, porque es pequeñita y te cabe así en tu cosmetiquero. Si vas de viaje te la puedes llevar. Esta no trae espejo, pero viene así. Trae colores, me gusta, porque los colores que trae también son pequeños. Y así, pues, tienes chance de probar otros colores. Pero me gustaron todos, todos los tonos que trae. Y vamos a hacer un suave, bueno, así una, wow. Miren, ahí se puede ver, chicas, cómo pigmentan. Me lo voy a poner aquí, para que vean cómo pigmenta esta paleta. Ahí se ve. Y se ve bien padre, me gustaron los tonos. Y esta paleta de sombras me costó $60 pesos también, chicas. Es bien económica. Y hay una que estoy por ir a comprar, que hasta la he soñado de tenerla. De esta misma marca en esta tienda. Es una que tiene colores nude. Es una que tiene colores nude. Y hay otra que trae los mismos colores, pero en shimmer. Y la verdad que estoy así, tentada de ir a comprarla, chicas. Ay, porque me encantaron. Otra cosa que compré de esa marca es esta máscara para pestañas. Que es 4 en 1. Contiene fibras alargadoras, trae hueso de mamey, argan, aloe vera. Y dice que te da volumen. Es esta. Así. Y tienen bastantes máscaras, pero esta fue la que me llamó a mí la atención. Me gusta que el cepillo no es tan gordito. Y me permite aplicarla bien. No huele, no tiene mal aroma. Esta, chicas, me costó, ahorita les digo, 22 pesos esta. También me traje un rubor. Que me encantó el tono. Viene así, dice Helden. Y este que es el tono durazno. Y está bien dura y no lo puedo abrir. O tal vez no sé cómo se abre. Ah, ya. Miren. Este es el tono. Está bien bonito, chicas. Y este rubor me costó, no, 32 pesos. Me encantó el color. Y ya pronto les quiero hacer un maquillaje en la serie de maquillajes con estas cosas. También me traje este que dice Keep Stick Labial de Larga Duración Helden. Es un tono café. Me lo traje en café porque casi no tengo yo tonos cafés para labiales. Y ahora como que le quise un poquito barear. Que nada que ver con lo que ahorita viene de temporada. Pero bueno. Es así, viene así. Y este es el tono. Ahí se ve, chicas. Y lo voy a aplicar para que vean cómo pigmenta. Y es de larga duración. Está bien bonito, bien padre. El color me gustó muchísimo. Me encantó. Es un café. Y este labial me costó. Ahorita les digo. Rimmelso. Lápiz, lápiz, lápiz. Rimmelso. No creo que este ni me lo cobraron, chicas. Desmaquillante, lápiz, lápiz. Ah, 28 pesos. 28 pesos me costó este. Otra cosa que me traje, chicas. Es esta sombra individual. Vienen en estas cajitas. Y es, viene en esta presentación. Me gustó muchísimo la presentación. Es una sombrita que trae su espejito. Y es este. Es el tono. Es un tono verde. Que ahorita ando así como que bien obsesionada con este verde. No sé por qué. Pero me gusta muchísimo. No, no es mate. Es con shimmer. Pero también, eh, eh, también ahí tienen con, ah, mate. O tienen ahí con sombras mate. Ay, hoy no sé qué me pasa. Que se me lengua la traba. Es este verde bien bonito, chicas. Me gustó muchísimo. Y esa sombra individual me costó 36 pesos. Y ya por último de esta marca, chicas. Me traje estos dos lápiz. Estos dos lápiz. Déjenme quito aquí tantito porque ahorita que les enseño otras cosas, se hace aquí un desastre. Y luego ya no sé ni dónde ponerme los swatch. Pero bueno, me traje este que es un azul, como azul turquesa, azul del que me gusta. Miren. Ay, está hermoso este color, vean. Me tiene bien fascinada este color. Ya me quiero hacer un maquillaje con él. Y están bien cremositos. Y me traje este que es como un tono piel para la línea del agua. Ahí se ve. Para la línea del agua, chicas. Para cuando no queremos que los ojos se nos vean más abiertos. Y estos lápices me costaron 16 pesos cada uno. Y tienen de muchísimos, de muchísimos colores, chicas. Esa marca me dejó muy contenta con lo que encontré. Y tienen muchas cosas. Tienen también brochas. Tienen muchísimas, muchísimas cosas. Otra cosita que he comprado estos últimos días para probar, chicas. Es esta esponjita de Real Technics. O no sé cómo se dice. Real Technics, más bien. Real Technics. Creo que se está reflejando. Pero bueno, es esta. La compré en Zambors. Y me costó 169 pesos. Y la voy a sacar para que la vean. Porque si no se va a reflejar. Es esta. Que tiene así como... Y dicen que es muy, muy buena. Ya la quiero usar. Me muero por usarla. Por eso yo quería hacer este video para poderla utilizar, chicas. Y la voy a poner en comparación con una de Patch. Y con la de City Color. Voy a hacer un videíto. Que voy a estar comparando las tres de Patch. La de Patch. Esta de Patch. Esta. Y una de City Color, chicas. Y ya les voy a estar diciendo cuál me gusta más. Pero bueno, esta es en el Zambors. 169. Es un precio muy accesible, chicas. Otra cosa que compré fueron estas dos mascarillas. Bueno, tres, pero ya utilicé una. Y me compré estas toallitas. En lo que son... Déjenme traigo el ticket. Bueno, así es que lo encuentro. Es esta. No tiene la dirección. Pero es en Calle del Carmen. Creo que es Calle del Carmen número 7. Porque es al lado de Novedades del Carmen. Que Novedades del Carmen es 6A. Y ahí al ladito está una tienda que venden puras mascarillas así chinas, asiáticas. No sé cómo se llaman. Me compré estas toallitas que son de colágeno. Y son para desmaquillar. Y me han gustado muchísimo. Las estoy utilizando. Te quitan muy, muy bien lo de los ojos. No te arde. No te deja como reseca la piel. Me han encantado. Y tienen de muchos. Pero pues yo ahorita para mi edad ya necesito de colágeno, chicas. Estas dos mascarillas también me las recomendó el chico. Porque le dije que ahorita no sé qué le pasa a mi piel. Que tengo unas partes muy secas. Y otras con grasa. Y en el área de lo que es la boca se me está resecando muchísimo. No entiendo el motivo. Pero me... Bueno, no me recetó. Me dijo que me recomendaba estas de bambú. Y bueno, las toallitas, chicas, me costaron 20... No, me costaron las toallitas 45 pesos. Y las mascarillas 13 pesos. Entonces, pues están muy, muy económicas, chicas. Y también me compré unos parches para los ojos. Pero pues esos ya los usé ahí mismo. Ahora les voy a enseñar unas cositas que compré en el tianguis. No tienen así un lugar en específico. Pero me encontré estas cositas en un tianguis. Son estas tijeritas para degrafilar. Para entresacar. Les llaman muchas personitas que cortan el pelo. Yo no sé cortar el cabello. Pero estas las utilizo para entresacar mis extensiones. Y que no tengan tanto peso. Y que no sientan... Yo sé como que la cabeza se me va hacia atrás. Entonces las compré. Me costaron 80 pesos. Y son de acero inoxidable. Me gustaron muchísimo. Me compré este jabón que es de la marca Por Amor a México. De eucalipto. Que es antioxidante y refrescante. Huele delicioso. Delicioso. De verdad chicas. Lo voy a probar. Y ya les estaré diciendo si lo recomiendo o no. Y me encontré estas toallitas. Que mi amiga Patty. Del canal Patty Makeup 26. Recomienda. Que son para bebé. Pero contienen caléndula y avena. Y ella las usa para desmaquillarse. Y ese día me las encontré. Y la verdad que me costaron bien baratas. Me costaron 21 pesos. Y ya las utilicé. Y me encantan. También van a ser mis favoritas. A partir de este momento. Porque te desmaquillan bien padre. No te arde. No sientes como sensación pegajosa. Te quitan bien lo de los ojos. Yo lo que hago chicas. Es que con el aceite de coco. O el aceite de almendras. Lo tomo con este dedo. Y empiezo a frotar así. Para quitar el rimel. A prueba de agua. Y ya nada más parezco oso panda. Pero ya después con las toallitas. La agarro y me lo quito. Y todo se retira excelentemente bien. Y muy muy fácil chicas. Ahora otras cositas. De una nueva marca. Que de seguro ya vieron en mis redes sociales. Porque la subí. Es este de la marca Suelen Gold. Es esta marca. Yo no la conocía. Pero me comentaba. La personita con la que hablé. Que esta marca ya tiene muchísimo tiempo en el mercado. Pero que más que nada. Participa en las expos. Como Expo Belleza. Expo Cosmética. Y todas esas expos que se hacen. Ellos participan ahí. Me dieron un volantito. Que por aquí lo tenía. A ver. Déjenme. Ahorita lo busco. Para decirles exactamente la dirección. Donde compré esto. Pero estos son pigmentos. Y me gustaron. Me gustó la presentación de la torrecita. Y me gustaron estos pigmentos así sueltos. Este es un precio. No tan barato. Como a lo mejor un. No sé. Un bisú. O no sé. Un pigmento de bisú. Que te cuesta 8 pesos. Estos cuestan 60 pesos. Pero estoy bien enamorada de estos pigmentos. Quiero que vean. Como se ve. Este viene así. Traía una tapita para cubrir. Pero ya se la quité. Y voy a ponerme un poquito aquí en el dedo. En la mano. Para que lo vean. Y me encanta. Les digo que ahorita no sé que traigo. Con estos. Estos colores. Que se ve bien. Tal vez por la luz de mi cámara. O de mi lámpara más bien. Ustedes no lo van a poder captar muy bien el color. Pero están hermosos, hermosos, hermosos. Déjenme. Porque muchas me pidieron que les hiciera el swatch de estos pigmentos. Y se ven bien padres. Se ven bien bonitos. Bien padres. Bien padres. Me gustan muchísimo. Este es el tono. No traen. Me parece que tono. Nada más dice sombra de ojos. Y ahora les voy a demostrar el otro. Déjenme quito este. Que viene igual en esta presentación. Pero vean como vienen de llenos. O sea vienen súper atascados de producto. Y creo que este se va a ver un poquito mejor. Y de igual manera me lo voy a poner aquí. Para que lo puedan ver. Ay me encantó este. Y este como todos los pigmentos chicas. Lo pueden utilizar tanto en seco. Como en húmedo. En húmedo ya lo probé como un delineador. Y te quedan bien padres estos pigmentos. Como delineador en seco. Esta marca no tiene una tienda exactamente así. Como que decirte en el centro. O así como otras marcas. Tiene una tienda me parece que. Bueno no me parece. Tiene una tienda que fue donde yo los compré. En Tepuzotlán. Pero en la cajita de información. Les voy a dejar bien la dirección. Porque tenía aquí la hojita. Y ahorita yo creo que se me traspapeló con todas mis cosas. Pero bueno por ejemplo. Esta torrecita. Que dejen le quito esto. Para podérselas mostrar. Esta torrecita trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 colores diferentes. Ya vieron. Y bueno. Este es un moradito. Y vean. Ahí se ve un poquito. O sea están bien padres. Muy muy padres. Ya saben que como todos los pigmentos. Es un poquito difícil de manejar. Pero ya que estás acostumbrada a ellos. La verdad que no te cuesta nada. Y esta torrecita me costó 170 pesos. O sea que no son muy económicos. Pero la verdad que valen muchísimo la pena. Y bueno. Otra cosa. Miren chicas. Ya encontré la propaganda que me dieron. Y se encuentra en calle Adolfo López Mateos. Número 36. Barrio Tepozotlán. Estado de México. Dice que está frente a la escuela primaria Adolfo López Mateos. De todos modos en la cajita de información. Les voy a dejar bien bien los datos. Para que los puedan encontrar. Y las personitas que no son de aquí. Ya estoy vendiendo yo estos pigmentos en mi tiendita. Tienen muchos muchísimos muchísimos tonos. No nada más estos. Son algunos nada más que yo pude comprar. Pero pues si a alguno les interesa. Contáctenme ahí en mi tiendita. Y bueno chicas. Otra marca que tenía muchas ganas de probar. Porque muchas personitas hablan muy bien de ella. Es esta de Ifrocher. Me di cuenta que aquí por donde vivo. Hay una tienda de esta marca. Y me puse muy 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 contenta. Me acerqué. Y una señora muy amable. Pues me enseñó el catálogo. Y me dijo que si yo quería vender. Entonces yo le dije no quiero vender. Solo es para mi uso. Para mi. O sea es personal. Aún así me traje la membresía. O no sé cómo llamarle. Pero venía de regalo estas tres cositas. Esta es una crema humectante para pies. Que es de lavanda. Si es de lavanda. Y la verdad que me encanta el aroma. Venía este gel para manos antiséptico. Otra cosita que también venía. Es esta crema para manos ultra hidratante. Esta es de Arnica. Y no sé qué más. Porque está en inglés. Pero huelen delicioso chicas. Y venía también este gel de ducha. Que como pueden ver ya lo estoy utilizando. Y me ha encantado. Huele delicioso. Delicioso. Quiero ir a comprar unos maquillajes. Porque dicen que estos maquillajes salen muy buenos. Y pues todos son productos naturales chicas. Entonces, pues voy a probar esos productitos. Y a ver qué tal me funcionan. Otra cosa chicas que tengo aquí. Que compré. Fue en novedades. Sí, en novedades y cosméticos del Carmen. En calle del Carmen. Número 6A. En la colonia Centro. Me compré este rímel. Que dice que es de la marca Shaeri. Es de henna. Es indeleble. Dice aquí. Máscara micropigmentadora. Me llamó la atención. Entonces me la traje. Me gusta el cepillo. Miren. Está gordito. Pero flaquito de las cerdas. Y te permite tener buena precisión. Y te las deja súper, súper, súper obscuras. Pero te las deja separadas. Este no te las deja espesitas o así. Sino que te las deja separadas. Y este rímel me costó 18 pesos. En esa misma tienda. Me compré este que es de Prolux. Es un delineador. Y nada más dice Prolux mate. Delineador en mate. Pero es un delineador líquido. Y ahorita Prolux está sacando muchísimas cosas nuevas chicas. Este me costó 19 pesos. Y viene así. Está bien bonito el empaque. Y como pueden ver. Dice ahí delineador Prolux. Water. Water. Prof. O como era. Water Prof. O como se diga. Porque ya saben que yo no sé hablar inglés chicas. Y está súper negro. No lo veo tan mate. Pero sí es súper negro. Y me lo puse así en la mano. Y me bañé. Hice mis cosas. Y me tallé. Y así. Y de verdad, de verdad. Se los digo de verdad. Me quedó el delineador. Todavía tenía el delineador en la mano. Así que este va a ser uno de mis delineadores favoritos chicas. Otra cosa que compré en esta tienda fue otro de estos labiales intensos mate de organics. Este tono yo no lo tenía. Y se llama Beach Pink. Que es como un café rosita. No sé como con un poco de rosa. No sé cómo explicarles. Me gustó muchísimo. Me lo pongo para que puedan ver bien el swatch. Y este también lo compré ahí. Y estos cuestan 19 pesos. 19 pesos. Y están saliendo tonos nuevos. Pero también se están yendo otros chicas. Así que para las que están interesadas. Pues vayan y adquieran los que quieran ahorita. Porque después ya no los van a encontrar. Y bueno. Ahí me encontré estas dos bellezas. ¡Tarán! Hermosuras de paletas. Que todo mundo quería. Y que todo mundo estábamos esperando que llegaran al centro. Pues llegaron. Y las encontré ahí en Novedades del Carmen. Gracias a una de mis mueganitas. Que me avisó y me dijo. Sarita, Sarita. Están ahí en Novedades del Carmen. Gracias. Te mando un beso por avisarme. Y bueno. Esta como dice aquí. Es la de contorno. Y esta viene así. Están hermosas. Trae los contornos en polvo. Todos son en polvo. Estos son dos iluminadores. Aquí trae su espejo. Y aquí trae unas brochas. Espero que la puedan ver. Y que no se refleje mucho el plástico. Pero no se las he quitado, chicas. Ni siquiera las he utilizado. Esta otra que también es de concealer. De Profusion. Y bueno. Esta es de correctores en crema. Y todos son en crema. Y aquí trae dos brochas. Y su espejo. Y las brochas se ven muy padres. Ya les estaré haciendo un videito sobre estas paletitas. Y la de Face. Porque me la han estado pidiendo. Entonces pronto esperen en el canal. Estas paletitas me costaron 130 pesos cada una. Ahí, chicas. En ese local. Y bueno. Eso es todo lo que compré en Novedades del Carmen. Bueno, chicas. Y otra cosa que compré en Yuzi Cosmetics. Que es en República de Colombia, número 28. Está casi enfrente de donde está la plaza de la tienda. Donde está Don Simón. De Cosméticos La Perla. Cruzas la calle y ahí está. Me compré esta serie de seis labiales de la marca Baoli She. Que muchas los confundían con los de L.A. Gears, chicas. Pero no. Estos es como la competencia o las réplicas. Así le podemos llamar. Estos son muchísimo más baratos. La serie de seis me costó 150. Pero me comentaba la chica. Que van a subir. Porque se le acabaron. Así como la espuma. O sea, se fueron de volada. Y como salieron muy buenos. Y muy demandados. Me dijeron que ya los van a subir. Entonces eso es algo que no me gusta mucho. Pero bueno. Pues que le hacemos. Como pueden ver. La serie de tonos mate. Solamente son estos seis tonos en mate. Así. Los que yo tengo. Y les voy a hacer una comparación con el de L.A. Que como pueden ver. Es exactamente el mismo. Cambio un poco el tono. Pero la presentación. O sea, el frasquito. Lo que dice. Nada más que uno dice Baoli She. Y el otro dice L.A. Girl. Pero vean. Es. Ay, me tiembla el dedo. Es exactamente el mismo. Y ahora les voy a poner aquí. Este de Baoli She. Miren. Ay, está hermoso este tono. Lo siento. Más cremosito. Que el de L.A. Ahí está el tono. Vean. Se ve bien padre. Ese tono me gustó muchísimo. Y este. Este. Hasta está cerrado. Porque no los uso chicas. El aplicador. Solamente es el que cambia. Como pueden ver. Este es planito. Y. Este. Se. Queda como parchoso. No sé cómo explicarles. Vean. Se queda como. Como unas partes. Y unas partes. No. No me agradan. Pero bueno chicas. Entonces busquen. Estos de Baoli She. Ahorita están agotados. Creo que van a llegar hasta la otra semana. Entonces tengan paciencia. En esa tienda. También me encontré. Estos. Dos. Como labiales de crayón. Que son de la marca. Seashow. Bueno es esta marca. Que es una marca coreana. Y me gustaron estos dos. Tienen muchísimos tonos. Pero los que me gustaron. Son este. Que es como un tono vino. Estos son bien fáciles de aplicar. Cuando llevas prisa. Rápido te lo pones. Sin necesidad de estar ahí. Delineando. Con lápiz así. Y no son mate chicas. Estos si son brillos. O sea si tienen. Si te humectan. ¿Qué dijo? Si te humectan. Y son estos dos. Y estas dos chicas. Están en 18 pesos. Cada uno. Otro que es muy parecido. Al que les mostré. Es este que dice. Super Tint. Lip Shine. Es una tinta. Pero viene en esta presentación. O sea. Aunque ustedes lo vean labial. Lo aplican. Este está bien cremoso. Lo aplicas. Pero cuando se te quita. El labial. A lo mejor que comiste. Que te limpiaste. Te queda la tinta. Y de verdad. Y de verdad que te queda como si fuera una tinta que te hubieras puesto. Es muy muy pigmentado. Y de estos también tienen muchos tonos. Pero el que me agradó más. A mí fue este. Y este está en 22 pesos chicas. Otros que me traje de esta tienda. Es este de la marca Amuse. Que está bien bonito de arriba. Tiene como un corazón con un diamantito ahí. Y también ya sacó esta marca. Sus labiales mate. De estos. Este es como un tono. ¿Qué les digo? Como muy nude. Aquí lo pongo. Y ahí se ve. Secan en mate. Secan en mate chicas. Y la verdad que estos. Me gustaron muchísimo. Cada uno de estos está en 17 pesos. Si no me equivoco. En esa tienda. Bueno chicas. Y creo que este es de los que te hacen los labios así. Porque me lo pongo. Y siento como que me pican. Aún no me lo he puesto sin ningún labial abajo. Entonces no sé si en realidad funcionen. Pero si es de esos. Y si de verdad funcionan. Y les voy a dejar los labios así. Como Angelina Jolie. Pues entonces. Si conviene. Y estos cuestan 22 pesos cada uno chicas. Y por último. Este otro labial de la marca. Bueno. Por último en esa tienda. Porque todavía no acabo chicas. En esa tienda también me compré. Este labial de la marca. Baol Rishi también. Trae un espejito bien bonito. Y bueno. Me gustó el empaque. Y es de estos que son como degradados. Hombre. O no sé cómo se dice. No tiene mucha pigmentación. La verdad que yo nada más lo compré. Por el empaque. Pero no me agradó el color. Vean. No pigmenta bien. Así que este yo no se los recomiendo. Si los ven. No los compren. Porque no están padres chicas. Nada más gastan. Y no están padres. Bueno. Y ahora en otra tienda. Que es en una tienda de City Color. Pero no recuerdo la dirección. Es por donde está Cosmetic Work. Que es República de Guatemala 74. Como a los dos locales antes. Está una tienda nueva. Que pusieron de City Color. Y ahí me compré. Este que es el primer de Prolux. Es un primer para el rostro. Lo malo que ahí no te venden sueltos. Te venden por tres piezas. Y bueno. Este es el primer. Lo quiero utilizar. Está cerrado. Pero no sé qué tal funciona. Ya lo quiero abrir. Y me parece que cada uno de estos primer. Está en 35, 40 pesos. Y también me encontré el primer. Que es un primer de sombras. Es este, chicas. Es el primer de sombras. Y viene así. Y bueno. La textura me gustó. El aroma me encantó. Y no lo he usado en los ojos. Pero ya me lo puse aquí. Y me parece que nos va a agradar muchísimo. Este cada uno está en 30 y tantos pesos. No cambia mucho el precio de este al de la cara. Entonces, chicas. Pues hay que probarlo. Pero ya les estaré diciendo cómo me funcionan estos. Y también. Ay. Se me andaba cayendo un labial. De estos padres, chicos. También me compré estos dos labiales de la marca G-Cats. Que son. Dice matte lipstick. Y dice. Ay. No sé qué dice ahí abajo. Dice como. Como Leary. O Fliary. O no sé. No sé. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero es este de G-Cats. Y son este tono. Que está hermoso. Me gustó muchísimo este tono. Es como. Un tono vino. Pero rosa. Está bien padre. Y estos labiales, chicas. También tienen aquí. Su. Su bálsamo. Como los. Como los velvet. Vean. Le destapas. Y trae aquí. El bálsamo. Y este otro que me traje. Es el que traigo el día de hoy. Que es como un tono. Rosa nude. Es el que. Traigo. Hoy, chicas. Estos. Estos sí están más caros. Estos cuestan casi 40 pesos. No, 40 pesos cada labial de estos. Entonces. Este. Pues. Tienen tonos bonitos. Pero se están volando. Como el agua, chicas. Eso es lo que compré. En esa tienda de City Color. Y déjenme tantito. Me quito aquí para. Que les pueda yo hacer ahorita más swatch. De lo que me pueda quitar, chicas. Porque todo lo que me puse ahorita. Son indelebles. Vean. Aquí sigue el. El delineador. Ya vieron. No se corre. No le pasa nada. Está bien padre. Este delineador. Está muy bueno. Y. En pasaje Colombia 66. Me compré. Esta base. De LA Girl. Me costó. Me parece. Que no tengo el precio. Pero creo que cuesta 50 pesos. 40. 50 pesos. Porque también quiero. Incluirla en la serie de. Maquillate con. Y quiero. Me faltaba la base. Entonces. Yo me traje. El tono beige. Y bueno. Vamos a ver. Que tal funciona. Ya les estaré haciendo. Un videito. Y también me traje. Estos delineadores. De la marca. Dice. Electra Doll. O. O. Cheril. Cherimoya. Creo que la marca. Se llama. Cherimoya. Pero los delineadores. Son de la línea. Electra Doll. Son estos. Que son unos delineadores. Con tonos como eléctricos. Y así se puede llamar. Son seis. Tonos diferentes. Les voy a hacer. Les voy a mostrar. Para que vean. Este es como un tono azul. Como el de mi reloj. Vean mi reloj. ¿Les gusta mi reloj chicas? Lo compré también en el centro. Están bien económicos ahí. Son estos que se enredan como víboras. Pero bueno. Este es uno de los delineadores. Me lo voy a poner aquí. A ver si pinta. Porque me puse desmaquillante chicas. Pero bueno. Este es uno de los tonos. Es un azul bien bonito. Es un azul como eléctrico. Y trae tono azul. Trae tono verde, morado, gris, negro y café. Ahí espero que se puedan ver un poquito. Déjenme pongo los otros. Es que está un poco complicado. Ahí se pueden ver. Vean. Esos son todos los tonos. Y me encantó la presentación. Me gustó muchísimo el empaque. Está bien bonito. Tiene aquí como una muñequita de esas. Que tiene unos ojotes pintados. Y estos me costaron. Me parece que la serie me costó 80 pesos. Si no me equivoco. Pero ya eran los últimos los que yo me traje. No sé si les hayan llegado nuevos. Porque la chava me dijo que por el momento. Esos ya no les iban a llegar. Entonces. Este. Pues si quieren ir y checar chicas. Tal vez. Checar chicas. Como que rimó. Tal vez todavía los encuentren. Y luego en Top Belleza. Me compré esta base de Jordana. Que es dos en uno. Que dice que es concealer y base. Para también el videíto que ustedes tanto piden. Que me maquille con productos Jordana. Entonces me compré esta. La verdad los productos Jordana. Se están poniendo igual de caros. Que los de City Color. No es que sea yo así como que chocosa. Pero me he dado cuenta. Esta me costó. Déjenme. Traigo el ticket. ¿Dónde está el ticket de esta? A ver. Escúchala bien. Esta chicas me costó 52 pesos. Por eso les digo que tan económicos. Pues no son. Bueno. Cuesta igual que la de Bisú. No hay que quejarnos. También me compré este otro rubor de Bisú. Que es el tono arena. Este tono lo recomiendan mucho en YouTube. Y yo quería probarlo. Pero yo veo como que viene un poco más grande. Estoy loca. Creo que estoy loca. Creo que es normal. Es este tonito. Ahora sí que es un tono arena. Pero tiene un poquito de destellos. No es mate. Y estos pues ya saben que están bien baratos. Cuestan 18 pesos. Me compré este otro delineador. Que ahorita tengo así como la obsesión con delineadores azules. Este es de la marca. Ay. ¿Qué marca es esta? Pues no sé. Nada más dice larga duración. Ah. Es de la marca Natural Gear. Y este es de secado rápido. Este es un azul bien padre también. ¿Ya vieron? Está bien bonita. En este hay verde. Hay negro. Hay rojo. Hay murado. Hay de muchos tonos. Este delineador. Quiero hacer un maquillaje. Este me costó 12 pesos. Está bien económico. Y ahí también compré esta famosa esponjita patch. Que me la recomendaron muchísimo. Me. No sé qué traigo hoy. Me la recomendaron muchísimo. Me costó 52 pesos con 95 centavos. Y dicen que tiene. Es muy suave. Y que tiene mucho la textura. De la que les acabo de mostrar. Mostrar de la Real Techniques. Pero yo la verdad esta sí la siento más dura. La siento más durita. Entonces ya les dije que les voy a hacer un videito. Donde se las enseñe. Porque la Real Techniques. Pues es más aguadita. La puedo apretar con mayor facilidad. Y esta no tanto. Me cuesta. Aunque me las pase de mano. Me cuesta más apretar esta. Y les voy a traer unos contras. Con estas esponjitas. Y con las de City Color Chicas. También me compré este rubor. Que es el 33. De Jordana. Es este como un tono natural. Es el tono 33. Pero tiene un nombre bien extraño. Se llama Sandalwood. Sandalwood. ¿Quién sabe? Es este. Y este rubor también me costó. Ahorita les digo. ¿Cuánto me costó este rubor? Este rubor me costó 35 pesos. Por eso les digo. Que no están tan baratos. Me compré este barniz. De la marca Vogue. O esmalte. Que tenía ganas de un blanco. Pero estoy bien decepcionada. De estos esmaltes. Porque chicas. Se cae súper rápido. Así. O sea. Te lo pones. Lavas algo. Y ya se cayó. O sea. No te dura ni un día. Ni unas horas. Ni nada. Son bien aguados. Así como bien aguados. No sé cómo explicarles. O sea. Vean. Ahí va a caer la gota. Y ni siquiera es una gota espesa. Es una gota aguada. Y te cuesta muchísimo. Te tienes que poner como tres capas. Para que te dé un poquito de color. No me gustó. No sé si sea este tono. Que es el blanco. O sea. Mi impresión. No sé. Pero no me agradó. Chicas. Estos cuestan. Creo que 18 pesos. No me acuerdo. Pero. Yo no se los recomiendo. La verdad. Patch. Tiene muy buenos labiales. Patch. Vogue. Tiene muy buenos labiales. Pero. En cuestión. De los. De los esmaltes. Chicas. No se los recomiendo. Para nada. Y bueno. Otra cosa que compré ahí. También fue. Este labial. De la marca Bisú. Es el tono 6. Que lo vi. Que lo publicaron. Bueno. No más bien. Como que lo recomendaron. En la. En la página de Bisú. En línea. Y me encantó. Es como. Aquí se ve un tono bien. Como cafezoso. De seguro lo ven café. Pero no chicas. Es un tono vino. Hermoso. Y no lo quiero usar. Porque todavía no lo quiero usar. Entonces no. No les voy a hacer swatch. Ay no es cierto. Si les voy a hacer swatch. Porque cuando a mí no me hacen swatch. Y veo los videos. Me quedo así como que. Así. Como que. Yo lo quería ver. Vean. Se parece muchísimo a uno de Vogue. Que hace poquito compré. Es muy parecido al de Vogue chicas. Este es el tono 6. Y miren. Este es el de Vogue que les digo. Este es el tono sangría. Y se parecen. No. No se parecen. Ahí está. ¿Ya vieron? Pero son bastante vino. Y este es el 20. Explan. Del famosísimo. El de Jordana. A ver. Vamos a ver cuál está más padre. Al de Jordana. Sí. Parece un poco. Pero es hasta un poco más rojo. El de Bisú. Están bien bonitos. Los tres tonos. Me gustaron muchísimo. Y. En cuanto lo vi. Dije. Tiene que ser mío el tono 6. Y lo fue. Vean. Aquí lo tengo. Siento que. Cuando me pongo tonos así muy obscuros. Como que me veo un poquito más grande. Pero no me importa. Porque me encantan chicas. Y bueno. Por último. En esa tienda me compré. Este que es. El concealer de. El concealer. El concealer. Ya me parezco a las de Estados Unidos. ¿No? A las que viven en Estados Unidos. Pero que hablan así. Bien. 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 En el español. Y dicen. En el consejo. El corrector. Chicas. Me compré. El corrector. Número 8. De Bisú. Que es este. Que me gusta. Porque. Como que ya cambiaron la fórmula. Ya no vienen tan secos. Como antes. Que te cuarteaban. Muy fue aquí. Siento que. Han estado. Como mejorando la fórmula. Entonces. Pues me encanta. Y este me costó. 12 pesos. Y. Eso es lo último. Que compré. En esa tienda. Bueno. Chicas. Y. Otra cosita. Que compré. Fue. Este collar. En un local. Que está. Sobre calle. Del Carmen. Está casi por el. El seguro social. O no sé que es. Hay un hospital. Ahí están todos los chavos. Parados afuera. Con estos collares. Entonces. Lo compré ahí. Ya no recuerdo el precio. Porque compré este. Y compré varios. Pero. Este. Bueno. Ahí. Pues. Pueden encontrar de muchos modelos. Y me encantó. Otra cosita. Que compré. En esa misma tienda. Fue. Esta pinza. Para el cabello. Que. Brilla. Brilla. Como me gusta. Tiene glow. 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 Como me agrada. Está chiquita. Y me agarra. Muy bien. El cabello. Vean. Me costó. Esta si me acuerdo. Que me costó. 12 pesos. Y en esa misma. Como pasajito. Vendía en reloj. Y me compré. Espérame. Como que lo hago. Así. Me compré. Este. Que me encantó. Por la combinación. De. Todas las piedritas. Que tiene a los lados. Y está bien padre. Me costó. 100 pesos. Este reloj. Chicas. Me encantó. Muchísimo. Y por estas piedritas. De aquí. Pero ahí encuentran. De muchos estilos. Y por último. Me compré. Este. Bueno. Por último. Ahí en esa tienda. Me compré. Me compré. Este moño. Que ahorita. No sé. Ni dónde. Me lo voy a poner. Porque. Pues. Me acaba de cortar el cabello. Pero bueno. Es este moño. Con mucha pedrería. Y en la parte de atrás. Trae así. Una liga peluchoncita. Y bueno. Ya esperaré. Que me crezca un poco. El cabello. Para podérmelo poner. Ahora que me pongo. Unas extensiones. No sé. Chicas. Este me costó. 50 pesos. Pero está bien padre. Las piedritas. Valen muchísimo la pena. Y bueno. Otra cosita. Que compré. Fue. Este. Que es un. Limpia joyas. Instantáneo. Este lo compré. En calle Colombia. Me parece. Que es ahí. Donde le dicen. La rampita. Venden. Todas las cosas. Así como. Para joyería. Las bolsitas. Para limpiar. Entonces. Pues fui. Y me encontré. Este me costó. 15 pesos. Y me comentaba. El señor. Que nada más. Metías tus anillos. Los sacabas. Y luego los frotabas. Y ya se ponían. Bonitos. Entonces lo voy a probar. Y también ahí mismo. Me compré. Este. Espero que lo vean. No traía nada. Yo ya le puse. Mis anillos. Pero. Y mis aretes. Pero venía vacío. Y me encantó. Es así. Y como. Yo tengo cajón. Un cajón para poner mis anillos. Pues quedó así. Bien a la medida. Y este. Tengo este. Y tengo otro negro. Pero el negro. Así es de meter. Así como que los anillos. Pero no me agradó mucho. Porque. A veces como que se botan. Cuando son muy gruesos. De esta parte de aquí. Entonces. Este me gustó. Y aquí tengo todos mis anillos. Así. Como pueden ver. En bolsita. Estos. Son para que no se me hagan feos. Y aparte. Estos son de un material. Que no recuerdo. Como se llama. Pero no se hacen feos. Chicas. Entonces. Me gusta tenerlos así. Este me costó 42 pesos. Y hay de muchos colores. Pero este color me dejó muy muy contenta. Por eso me traje este tono. Y bueno. Me compré estas dos cositas. En un outlet. Que está aquí por la casa. Por mi casa. Por su casa. De todos ustedes. De Arabella. Les voy a dejar en la cajita de información. La dirección. Porque yo no la recuerdo. Pero está cerca. De donde voy a. Al correos de México. Donde voy a dejar los envíos. Entonces. Me encontré estas dos cositas. Que esta. Es un estuchito para cejas. Y me encantó. Porque trae. La cera. Y trae las dos sombritas. Y me costó solamente. 10 pesos. Y me gustó muchísimo. Y me compré estas perlitas. De la marca. Amor. Amor. Rubor en perlas. Pero también es de Arabella. Y me gustan. Porque vienen así. Bien pequeñitas. Se ven bien vaciadas. Y la pigmentación. Está bien padre. Chicas. Y también me costó. 10 pesos. Y. Esas son todas las cositas. Que yo me he comprado. Ahora les voy a mostrar. Unos regalitos. Que me hicieron. La chica. Muy amable. De Shakti. Me hizo favor. De contactarse conmigo. Bueno. Lo que pasa. Que ella. En el face. Puso que. Estaba en oferta. Ahorita su crema. Que es para contorno de ojos. Y yo la quería probar. Porque muchas personas. Me habían hablado maravillas. De ella. Y yo había escuchado. Entonces. Pues yo le dije. Que yo la quería. Y ella muy linda. Me dijo. Que me obsequiaba. Algunos productitos. Para que yo los probara. Y yo les hablara. Y les dijera. Que me parecen sus productos. Entonces. Me encontré con ella. Y me regaló. Esta hermosa bolsita. Que representa mucho. Esa marca de Shakti. Que es moradita. Saben chicas. Que Shakti. Es una marca. Con 100% natural. Vegana. Con puros productos. O ingredientes naturales. Chicas. Y bueno. Ella me hizo favor. De regalarme. Esta. Que es una leche limpiadora. Es una lechita limpiadora. Viene así. Y me regaló. Y me regaló. También. Esta. Que es un exfoliante facial. Enimático. Esta me comentaba. Que es muy bueno. Ya lo usé. Ya lo usé dos veces. Porque solamente se usa. Tres veces a la semana. Y ya me lo puse dos veces. Pero ella me dice. Ten cuidado. Porque este. Como que te hace. Un. No sé cómo se diga. Peeling. En la piel. O sea. Te quita todas. Todas las células muertas. Y me encantó. Este. Lo quiero seguir usando. Ya les platicaré. Les haré un video. Hablándome. Hablándoles. Específicamente. Hoy. ¿Qué me pasa? Hablándoles. Específicamente. De estos productos. Chicas. Otra cosita. Que me regaló. Fue. Este bálsamo de labios. Que contiene aceite de coco. Y me hidrata muchísimo. Los labios. Nada más. Que lo tengo que tener. En el refrigerador. O en un lugar muy frío. Porque. Si no. Empieza como a salirse. Por las orillitas. Pero. Me encantó. Muchísimo. Porque yo batallo mucho con los labios. Otra cosita. Que me regaló. Me hizo favor. Fue este. Que es un tratamiento para pestañas. Que me comentaba. Que me lo pongo en las pestañas. O en las cejas. Para que se crezcan. Se fortalezcan. No se caigan. Y me lo he estado poniendo. Y me ha gustado muchísimo. Pero ya pronto les hablaré. De estos productos. Y me regaló. El. Suero. Antiojeras. El famosísimo suero. Y me lo he estado usando. Y me ha gustado muchísimo. Y ya les estaré platicando. Que tal chicas. También muy amable. Me regaló esta crema hidratante. Para piel sensible. Me comentó. Que después. Que me ponga este. Me ponga la crema. Y me ha gustado. Estoy a punto de hablarle. Y decirle. Que me venda una presentación. Más grande de la crema. Porque me cae muy bien. En mi piel. Entonces. Pues. Son muy buenos productos. Me dio también. Estas sales de baño. De. Olor a vainilla. Están riquísimas. Así. Te exfolias todo. Tus partes así. Más rugosas. Que tengas. Y te quita muy bien. Todo eso. Y por último. Y las estrellas. Yo creo que de estos productos. Son los pigmentos. De Shakhty. Ay. Vean. Dice. Pigmento orgánico. Son pigmentos. Extremadamente. Pigmentados. Ahora sí. Valga la redundancia. Y. Bien padres. Chicas. Y me decía. Ella también. Espero que ese pueda ver. Que lo pueden usar igual. Lo podemos usar. Tanto. En seco. Como en húmedo. Y les voy a hacer. Un pequeño. Suachecillo aquí. Me dio dos colores. Que me gustaron. Muchísimo. Están hermosos. 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 Miren. Ahí se ve el morado. Ahí está el morado. Chicas. Y el otro. Es como. Un tono. Como naranjita. Amarillito. Eh. No sé. Que tono sea. Pero. La verdad. Que está. Bien padre. Ya los. A los dos. Les metí el dedo. Para ver. Y me gustaron muchísimo. Y han hablado maravillas. De estos pigmentos. Entonces. Pronto. Me verán. También. Eh. Ver que los uso. En algún videito. Chicas. Eso es lo que me regaló. La. Hermosa nena. De Shakhty. Y bueno. Ahora les voy a mostrar. Unas cositas. Que me regaló. Sabi. Eh. Ustedes saben. Que yo tengo. Una relación de amistad. Con Sabi. Desde hace algunos meses. Que nos conocimos. En un curso de maquillaje. Y ya colaboramos. Juntos. Organizando un curso. Para ustedes. Chicas. Que pronto. Espero estarles organizando. Otro cursito. Con Sabi. Ya saben. Que es un excelente maquillista. Es muy bueno. Y él se fue de vacaciones. A Nueva York. Más de vacaciones. Se fue a tomar un curso. Para actualizarse. Y traernos nuevas cosas. Y me trajo. Estas dos cositas. De regalo. Es una brochita. De la marca. Elf. Y son estos. El. Gloss. Perdón. De la marca. Simply. No sé cómo llamarles. Pero me encanta. Porque aquí arriba. Tienen muchos brillantes. Muchas gracias. Sabi. Te lo agradezco muchísimo. Me gustaron. Y la brochita. Me encantó. Y bueno. Ya casi para terminar. Y ya casi para terminar. Chicas. Les voy a mostrar. Estas cositas. Que hizo favor. De regalarme. Mi amiga Olivia. Y otras cositas. Que me regaló. Mi amiga Yamilet. Y su hija Andreita. Muchas gracias. Por tomarse el tiempo. De hacerlas para mí. Pero bueno. Vamos a comenzar. Con estas. Lo primero que les voy a mostrar. Son estos aretes. Que traigo el día de hoy. Espero que los puedan ver. Porque quiero que los vean. Están súper hermosos. Bien padres. Espero que los puedan estar ahí viendo. O mi cámara esté enfocando. Pero me encantaron. Son como de un. Como de un perrito. Pero la cabecita me queda hacia afuera. Y el cuerpo hacia adentro. Son como de una pantera. No sé qué. Pero me gustaron muchísimo. Chicas. Y la verdad. Que. Muchas gracias amiga. Cada vez me mandas cosas más hermosas. Gracias. De verdad. Y bueno. Otros aretitos. Que me envió ella. Fueron estos. Estos. De la bolsita. Muchas gracias amiga. Me mandó estos. Que son. Como de unas. Como de unas pelotitas. Ay. Ya me lo que. Me siento Shakira. Ay. Está bien bonito amiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque todo lo que me mandas. Me encanta. Y te lo agradezco. Y te lo agradezco. De verdad. De mucho. Mucho corazón. Me mandó. Este otro collar. Este collar. Me encantó. Chicas. Porque no tenía yo. Nada. Nada. Parecido. En estos colores. Y me sorprende. Cada vez más. Con sus collares. Que me manda. Vean. Que hermosos tonos. Ay. Me gustó muchísimo. Este miren. Es que tengo acá. En mi espejo. Pero vean. Si me lo hubiera puesto. Con esta blusa. Creo que hubiera parecido. Como que es parte de la blusa. Vean. Está divino. Este collar. Me fascinó. Amiga. Muchísimas. Muchísimas. Gracias. Te mando. Un beso. Bueno chicas. Y me mandó. Este otro collar. Les pido una disculpa. Si mi cámara desenfoca. Pero como estoy grabando ya. En la noche. Eh. Como que se vuelve loca con las luces. Pero. Tengan paciencia. Por favor. Este otro collar. Que ya me lo vieron. En un video. Ya le quito esto. Porque ya. Ya hasta me lo puse. Pero está divino. Este collar. De verdad que. Quisiera hasta ponerlo así. En la pared. Y verlo todo el día. Ay. Porque me encantó. No sé. Estoy súper enamorada. Con todos los collares. Que ella me manda. El tono. Es como un oro viejo. Hermosísimo. Muchas gracias amiga. Te lo agradezco muchísimo. Y me mandó. Este otro collar. Que también ya lo vieron. En uno de mis videos. De la semana pasada. Es este collar. Que es como de. De racimo. Así. Que cuelga. Y está súper elegante. No pesa absolutamente nada. Ninguno pesa chicas. Y este me agrada. Porque tiene las bolitas. Así como caiditas. Se me hace muy muy elegante. Me gusta muchísimo. Amiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Me mandó este otro. Que ya me lo puse también en un video. Y muchos de ustedes les encantó. Este collar. Está divino. Yo también a mí. Me tiene súper encantada. Te quita así rápido. De apuros. Te pones una blusa. Una playerita blanca. Negra. De cualquier color. Con este collar. Te da mucha vida. Y la verdad. Que ya me había mandado unos aretes iguales. Entonces ya tengo el jueguito. Amiga. Te quiero mucho. Espero pronto podernos conocer. Amiga. Y este último collar. Ah no. Te había faltado otro ahí. Que déjenlo saco de la bolsita. Porque no quiero que se refleje. Para que lo puedan ver bien. Es este. Está divino. Súper hermoso. Está. Ay me encanta. Siempre me manda fotos. Y me dice. Amiga te gusta. Amiga te gusta. A mí como no me va a gustar. Amiga. Si tú un collar es hermosísimo. Si tú tienes un excelente gusto. Y espero que los que yo te mande. También te hayan gustado. Pero mira. Está bien bonito. Y. Este rubor. También del Jordana. Que es el 45. Y es un tono. Como rosita. Está bien bonito. Este tono. Este tono rosa. ¿Saben para qué me gusta? Como para usarlo. Cuando hago un smokey. Con degradado. Así como rojito. Está bien padre. Me gustó muchísimo. Gracias amiga. Te lo agradezco mucho. Me mandó esta pulserita. Que está bien sencillita. O sea. No sencilla por el material. O así. Sino por el estilo. Muy sencillo. Vean. Está bien bonita. Está bien chula. Esta pulsera. Tiene un imán. Y está bien padre. Y otro collar. Es este. De unas flores rosas. Digo azules. Bueno. De unas rosas azules. Que. Yo tenía yo uno. Parecido a este. De otro tono. Pero vean. Este también se ve hermoso. Y. Muchísimas gracias amiga. Te lo agradezco mucho. Y. Que más. Me mandó. Unas pestañas. Que estas pestañas. Me tienen enamorada. Esta marca. La otra vez. Me mandó. Una tira completa. Un paquete completo. Y me gustan. Porque lo que es la. La costilla. De la pestaña. Es muy delgadita. Y muy flexible. O sea. Lo puedes hacer muy flexible. Así. A tu ojo. Entonces. Me encantan. Estas pestañas. Chicas. Y. No sé dónde las compran. No tengo ni la más remota idea. Pero siempre me manda cosas hermosas. Me mandó también. Estos dos. Que. Este es un. De Romantic Beard. Es un. De estos lip gloss. Mate. Vean. Que hermoso color. Y más que ahorita. Ya se va a empezar a usar. Estos tonos en los labios. Vienen de tendencia. Los tonos rosas. En los labios. Y. Los tonos azules. En los labios. Chicas. Me mandó. Este otro. Pero es de My Colors. Pero. Este. Es nada más un gloss. Como para dar. Un poquito de color. Bueno. Si tiene color. Pero es gloss. No es mate. Vean. Y huele. Delicioso. Muchas gracias. Amiga. Y por último. Ella. Me mandó. Este. Porque ella es de Oaxaca. Entonces. Esta es una. Artesanía de allá. Es un monederito. Y me encantó. Este. Eh. Corazoncito. Que me mandó. Ya me lo puse. Y yo le. Lo complementé. Con una cadenita. Porque nada más. Venía así con el hilito. Y para que hiciera más peso. Le puse una cadenita. Chicas. Pero. Me gustó. Me encantó. Vean el corazón. Me comentaba ella. Que son pintados. Así a mano. Allí en Oaxaca. Acá. Entonces. Está divino. 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 Se me antoja este. Como que meterlo. A una. A gargantilla. Y me gustó. Muchísimo. Vean. Que hermoso se ve. Tal vez por mi blusa. No se distinga mucho. Pero. Si. Me encanta. A ver. Ay. Ya vieron. Se ve bien hermoso. Y bueno. Eh. Eso fue lo que me mandó Olivia. Muchas gracias. Y bueno. Mi amiga Yamilet. Y su niña Andreita. Bueno. Y su niño también. Me hicieron estos detallitos. Esta es una zapatilla. Para poner anillitos. Y aquí estoy empezando. A poner mis anillitos. Muy pequeñitos. Que van en las partes. De. De arriba de los dedos. Es una zapatilla. Ya vieron. Es una zapatilla. Está bien bonita. Y me hizo esta boca. Que es para poner brochas. O lo que tú quieras. Pero yo puse. Mis máscaras. De pestañas. Espero no tirarlas. Que se vean. Y ahí están. Son mis más. Puse mis máscaras. De pestañas. Me acomodó. Muy bien. Muchas gracias. Yamilet. Andreita. Te quiero mucho. Te mando un beso. Y me mandaron. O bueno. Me dieron. Porque ahí ya sí las vi. Me dieron este. Bueno. Yo. Pues tengo religión católica. Soy católica. Y este. Me hizo favor. De regalarme. Este hermoso niño. Dios pequeñito. Y está bien curioso. Trae sus zapatos. Su calzoncito. Su fondito. Y me lo. Dio así ya vestidito. Y bueno. Ahora dice ella. Que ya somos comadres. Pues yo ya tenía un niño Dios. Grandecito. Déjenme se los mueves. Se los voy a presumir. Porque está lindísimo. Mi niño Dios. La verdad que. Estoy. Así enamorada. De mi niño Dios. Me gustó muchísimo. Como se ve. Es el niño. Lo vestí de. El niño de la familia. De la sagrada familia. Sí. Y este está vestido. De el niño de las palomas. Entonces. Muchas gracias. Los llevé así. A la misa. A bendecir con mi esposo. Y. Se los quería presumir. Chicas. Lo siento. Este. Yo sé que no todas tenemos. Pues nuestra misma religión. Pero. Este. Pues yo tenía que. Enseñarles. Estas cositas. Y. Ahora sí. Ya por último. Chicas. Les voy a presumir. Mi cuaderno. Hermosísimo. Que. Se lo compré. Este. A un amigo de mi suegro. Él los hace. Él de verdad que los hace con sus manitas. Entonces. Es un trabajo bien duro. Chicas. Porque es un acabado bien padre. Tal vez ustedes no lo pueden ver en cámara. Pero. Es un acabado con muchísimos. Muchísimos detalles. Es de madera. Esto es madera. Y. Como pueden ver. Es una libreta normal. Pero. Esto que él hizo. Es madera. Aquí le puso Sara. Y tiene así. Todos los corazones. Bien detallados en la madera. Chicas. Está. Bien hermoso. Y vean por la parte de atrás. También le puso a la Betty Bob. Y por la parte de aquí. También. Es madera. Chicas. No crean que es. Cartón. Así. Es madera. Miren. Está bien lindo. Y lo hace de cualquier figura. Cualquier figura que tú quieras. Te lo hace. Y lo que me gusta. Es que este. El. ¿Cómo se llama esta cosa? El espiral. Se lo puede. Si te acabas la libreta. Se lo puedes quitar. Se lo cambias a otro. Y ya otra vez te queda tu libreta. Y pues este te va a durar muchos años. Porque. Escuchen. Esto es madera. Chicas. Está divino. 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 Y la verdad que. Yo lo subí a mi tiendita. Pues para que apoyemos al señor. Porque. Pues es un artista. Con esto que hace chicas. Y ya. Algunas me preguntaron. Pero ya no se concretó nada. Entonces. Si a alguna les interesa. Pues contactenme. Contáctenme. En mis redes sociales chicas. Y ya les diré. Me decían que por qué no etiquetaba al señor. En el face. Pero el señor. Pues es un señor. Que no tiene face. Es un señor. Ya grande. Que no le gustan las redes sociales. Y esas cosas. Pero. Este. Pues si alguna quiere. Pues yo le puedo hacer el favor. De decirle al señor. Y que se las pueda mandar. O no se como hacerle chicas. Pero eso es todo. Por el video de hoy. Es un video. Yo se que muy largo. A lo mejor. Muy aburrido para algunas. Muy divertido para otras. Pero espero que a todas les haya gustado. Y todas las direcciones chicas. Se las voy a dejar. En la cajita de información. Espero que no se me olvide. Nada que mostrarles. Creo que no. Ahora si ya es todo. Las quiero muchísimo. Y. Ah no. Esperen. Si se me olvidaba algo. Y importante chicas. Por cierto chicas. Antes de despedirme. Ahora si se me olvidaba. Fui a la farmacia París. Y. Y disculpen. Se me andaba cayendo. Fui a la farmacia París chicas. Y me compre. Estas dos cositas. Este es aceite. Aceite. Ah no. Aceite no chicas. Este es alcohol. Isopropílico. Que así lo piden. En la farmacia París. La farmacia París. Como que se divide. En varias. Pero. Este es en la. En la primer sección. Que tiene la farmacia París. Ahí. Pueden comprar este. Y este yo lo compre. Porque Sabi me lo recomendó. Para lavar las brochas. O para limpiarlas. Porque me dijo. No las laves. No las mojes. Porque. Se echan a perder. Se desprenden del mango. Y así. Entonces me dijo. Compra alcohol. Isopropílico. Y es barato. Y te dura muchísimo. Este es de un litro. Y me costó 53 pesos. Y este. Y pues yo lo probé. Ya lo probé chicas. Y la verdad es que así funciona. Lo puse en este botecito. De. De Mary Kay. Que también era para lavar las brochas. Y lo único que Sabi me dijo. Espérenme chicas. Lo único que me dijo Sabi. Es que rociara mi brocha así. Con el alcohol. No huele feo el alcohol. Ni nada. Y que pasara un. Trapo. O no sé. Algún lienzo. Algo así. Y miren como le quita todo el. Todo el maquillaje. Y eso que nada más lo frote. Ahí. Más o menos. Pero la verdad que le quita todo. El maquillaje chicas. Y lo que me gusta. Es que no tienes que esperar años. Para que se seque. Como es alcohol. Pues el alcohol se evapora. Y aparte me dice Sabi. Pues aparte lo que haces. Es desinfectas tus brochas. Que es lo más importante. Y no te hace daño para la cara. Ni nada. Y ya se secó. Vean. Ya no está mojada. Y la verdad es un tip que les doy chicas. Me encantó. Otra cosa que compré. Fue este. Que es un gel extracto de baba de caracol. Ahí. Exactamente chicas. Como ustedes lo escucharon. Gel. Extracto de baba de caracol. O sea. Ay. O sea no huele así que digas. Me lo quiero untar en todo el cuerpo. Pero. Huele. Saben como a que. Como a complejo B. Como a la vitamina B. Así. No huele mucho. Pero. Si entre un aroma rico. Y el complejo B. Así huele. Y lo quiero usar chicas. Para esta parte aquí. Que tengo un problemita. Con mis líneas de expresión. Ayer estuve leyendo. Sobre la baba de caracol. Y decía que contiene colágeno. Y oxi. No sé qué cosa. Que son dos ingredientes muy importantes. Que todo mundo lo usa. Para hacer cremas faciales. Y así. Entonces chicas. Pues. Estaré haciendo experimentos. Probándolo en mi piel. Y les estaré diciendo. Este. Es un cuarto. 250 gramos. Y me costó. 42 pesos. Entonces. Es muy económico chicas. Y pues. Para las que quieran. Ahí lo pueden encontrar. Y venden infinidad de cosas. Pero ahora si. Mis líneas. Me despido. Las espero en mis redes sociales. Las quiero. Muchísimo. Les mando muchísimos besos. Y nos vemos en el siguiente video chicas. Adiós. Bye.